Estamos en un programa especial de la Copa Cosa de Serranos Junior. Vamos a ver justamente algunas imágenes de los serranitos, los más chiquititos, en la victoria y el campeonato de All Blacks sobre LTM fue victoria 4 a 1. Vamos a ver algunas imágenes entonces de la coronación de los chicos. ¡Bravo! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Chicos, felicidades. ¡Ahhh! ¡Te bajó para arriba! ¡Te bajó para arriba! ¡Todo, todo, todo! ¡Vamos, vamos fuerte! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nada! ¡Ahora salimos de la puta para atrás y somos todos amigos! ¡Ya está! ¡Nos vemos siempre! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos siempre! ¡Nos vemos siempre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dale campeón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Te quedaste sin coca para el Fernet? ¡Ahhh! Todo lo que necesitas para la previa, lo encontras en Fondo Blanco, Liquor Store, Avenida España, Día 633 Delivery al 154 32 81 40, desde el trago que quieras hasta la leña. Antes de juntarte con tus amigos, pasa por Fondo Blanco y viví la noche a pleno. Guillermo Fonseca, taller de chapa pintura ilustrado de autos y motos. Contamos con cabina de pintura y una espectacular máquina de hacer colores. Trabajamos con todas las compañías de seguros de Tandil y con todas las tarjetas de crédito. Guillermo Fonseca, Margarita Galfrey 2139, teléfono 154 54 58 82. Ligüe, donde el deporte se viste. Gran variedad en indumentaria deportiva. De hecho, los mejores jugadores de la Copa se visten en Ligüe. Botines, shorts y todo lo que busques y para todas las edades. Penalty, Topper, Mistral, Reebok. Vení a conocernos. Garibaldi 580, teléfono 442 3099. Comienza el buen clima. Es tiempo de pinturería mimetizarte. Línea automotor, industria, hogar y obra. Representantes, glasurí, itar suave. Asesoramiento técnico. Envíos a domicilio sin cargo. Si querés que tu pared brille, pinturería mimetizarte. Colombia 1198, esquina Cuba, teléfono 442 99 99. El mejor asado que comimos de siangá, lo comimos con hulo. El mejor chimichurri ahumado. O picante. Para que tu equipo se luzca, mandá a hacer tu remera a Ripio. Ripio es el nombre de la indumentaria deportiva en Tandil. Los equipos más copados de la Copa Cosa de Serranos se hacen su camiseta en Belgrano 261. Distintas instituciones y clubes por algo apuestan a Ripio. Desde el diseño o el estampado y con la mejor calidad en telas. Ripio es garantía para tener los mejores buzos, pantalones o remeras. Llámanos al 4388457. ¡Ilusife! ¡Oye, Chile! Manhattan Instrumentos Musicales. Asesoramiento personalizado. Atendido por músicos. Las mejores marcas. Instrumentos nuevos y usados. Reparaciones. Calibraciones. Chacabuco 873. Teléfono 443-6420. Whatsapp 2494-69-1804. Vamos entonces a ver lo que fue la previa del partido entre Aristoy y el sabor del encuentro. Con Axel en la previa de la final. Felicitaciones primero por llegar a la final. ¿Cómo te ves? Buenas, gracias. Y confiado en el equipo. No voy a tener confianza más que nada. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los 50 minutos. ¿Qué sabés de Aristoy? Si es que lo has visto jugar. Sé que es un gran equipo. Último campeón. Juegan ordenado, tranquilo. Muy buen equipo. ¿Qué me podés decir hasta acá del sabor del encuentro? En este torneo, ¿cuál fue la principal virtud por ahí del equipo? Los huevos que fue en el equipo. Más que nada. Garra. Garra. ¿Se imaginaban en la final, así arrancando el torneo antes? Sí, fue muy lindo equipo. La verdad es que entre todos nos teníamos confianza. La formación me la podés adelantar, estamos a minuto de la final. Esa es la maneja del DT. El DT está en eso. ¿Cómo se llama el DT, así lo mencionas? Juan Martín. Juan Martín. Juan Martín. ¿Y la figura del equipo, te animás a decirle a quién ha sido hasta acá en este torneo? Joaquín Cosimano, el capitán. Sin dudas, no lo dudaste. Gracias. ¿Te animás a tirar un resultado así antes del partido? No, me quiero arriesgar, pero 4-1, tranquilo. Ah, la miércoles. ¿Cómo te sienta o cómo le sienta al equipo la cancha independiente? Es la primera vez que jugamos en el torneo, así que vamos a ver. Bueno, vamos a ir viendo a los espacios y vamos a estar más tranquilos. ¿Vos en su momento jugaste con Branca Vallecano? Más o menos, ¿sabés lo que es la cancha? ¿Has jugado? Ya la conozco. ¿Y hablaron algo en particular? ¿Cambian algo? ¿Les cambian algo la cancha o no? Es lo mismo. Para nada, es prácticamente lo mismo. ¿Los mismos ocho? Los mismos. ¿Algún jugador de Aristói que digas a este hay que marcarlo de cerca? Hay dos o tres que juegan. Salvo, Ciaro. Hay que marcarlo bien porque se despegan muy bien. Estamos con el gran arquero Aristói D'Averio. ¿Cómo ven esta final? No, no. ¿Están con ganas? Estamos con ganas. Estamos... Estamos con ganas de lograr el campeonato. Como dije en la nota de la semana pasada, va a ser un incógnito al partido porque nunca jugamos contra ellos, ni sabemos cómo juegan. ¿No lo han visto jugar nunca? No, no, nunca, nunca. Tuvimos la posibilidad de ser un amistoso, pero bueno, lamentablemente por diferentes circunstancias no lo logramos jugar. Creo que estamos con ganas de lograr el bicampeonato. Va a ser algo importante por nosotros. Pero bueno, de enfrente sabemos que tenemos un muy buen equipo, que después fue a uno de los candidatos de llegar al final, que era Phoenix, así que creo que va a ser un incógnito al partido. ¿Se sorprendieron con la llegada de ellos a la final? No sabe, un poco sí, un poco no, en realidad no. ¿No se conoce ninguno? No, no, no. Los cuatro que quedaron para la semifinal sabemos bien que cualquiera de los cuatro podía llegar. Nosotros tuvimos la suerte o no la suerte, no sé cómo decirlo, de jugar contra Cadrul, que la verdad pensábamos entre los dos equipos que somos amigos, pero los jugadores pensábamos que íbamos a jugar de nuevo a la final. Bueno, por diferentes circunstancias, por la goleada última de Phoenix antes de pasar a la semifinal, nosotros tuvimos segundo. Y bueno, pero sabemos que hicimos un muy buen partido y ahora vamos en búsqueda de repetir el trofeo que logramos un cuyo. Te tiro un dato estadístico, en la Copa Cosa de Serrano Mayor nunca ningún equipo logró salir campeón dos veces consecutivas. Ustedes si hoy lo logran serían el primero. ¿Qué chance, si tenés que tirar un porcentaje, qué chance pensás que se puede llegar a dar? Esperemos lograrlo y la chance de 50-50. Por algo estamos los dos en la final, por algo vamos que los dos quieren ganar la final, así que es un 50-50. Obviamente quiero salir yo campeón, quiero que mi equipo sea campeón, pero hasta que la pelota se ponga en juego es un 50-50. Te consulto, por ahí que me tiré dos o tres cositas, ¿quién fue la figura en este torneo puntualmente de Aristoy? ¿Quién pensás que viene siendo el mejor? No, quedo mal con uno o con otro, así que los 12 jugadores mal técnicos somos los 13, los famosos 13 guerreros, creo que los 13 somos la figura hasta hoy, después de hoy vamos a seguir siendo la figura a los 13 jugadores. A nivel equipo, ¿cambió algo del Aristoy del torneo pasado este o es siempre la misma promoción? Sí, por suerte venimos jugando de la misma forma, el técnico quiere, jugamos por abajo, tratamos de jugar por abajo, cuando el técnico nos dice A, tratamos de hacer A, y bueno, si no sale, tratamos de cada uno, cada jugador, a darle una mano al otro y apoyarlo, y no, no, la forma de juego, y eso nunca cambió y espero que jamás cambie, porque la verdad somos un lindo equipo. Te hago la misma consulta, Lisa Axel, del equipo rival del Sabor del Encuentro, ¿cómo le sienta la cancha independiente de ustedes, Aristoy? Estadísticamente la sienta muy bien, de verdad, creo que entre la copa del torneo pasado y la copa de este torneo jugamos tres partidos, la final del torneo pasado la ganamos, la semifinal de este torneo contra Cadruz nuevamente la ganamos, y bueno, este es el tercer partido y espero que nos vuelva a pasar lo mismo y ganar, así nos vamos invictos en esta cancha. Y la última, dicen que si salen campeón hoy, tienen la inscripción gratis para el año que viene entrar a la copa de mayores, hicieron una muy buena copa solidaria jugando contra los mayores, ¿se ven el año que viene ya jugando la copa de adultos? Sí, sí, es lo que estamos hablando con los chicos, ya sabemos que esta va a ser la última copa de Serrano Junior, el año que viene la queremos jugar de todas formas a la grande, también la queremos jugar porque muchos chicos se van a estudiar a Buenos Aires en el 2018, o a Mar del Plata, entonces sabemos que el último año para disfrutar una muy linda copa como es la mayor, es el año que viene, donde vamos a estar siguiendo estando todos juntos, apaga alguno que otro se vaya a jugar a otro equipo, pero bueno, siempre será parte del equipo, así que ya tenemos decidido que este va a ser el último partido de la copa de Cosa de Serrano Junior. Bueno, te agradezco mucho la nota y te felicito porque en lo personal venís siendo uno de los mejores arqueos del torneo. Muchas gracias. Una nueva actividad desembarca en Tandil, Ball Fit en Punto Gym, primer y único sistema de entrenamiento aplicado al futsal y fútbol sintético. Desde el primero de agosto comenzamos con la actividad. Para más información, acercate a gimnasio.gym. Somos Romina y Fernando de Castillos de Infrabreje de Saltarín. Disponemos de 20 castillos diferentes para todo tipo de eventos. Tenemos cuatro matiboles, tejo de aire, pimpón, sapo, cama elástica. Las tabladas para lo que es menores de edad. Juego de luces para hacer tipo boliche bailable. Se pueden contactar por Facebook o por WhatsApp al 154623576 o al fijo 4451573. CopiPaper, fotocopias a color, anillados inmediatos, plastificados, copias digitales, escaneos y la mejor atención. Mándanos tu trabajo a copipaper06 arroba yahoo.com.ar y pasa a retirarlo por 9 de julio 395. CopiPaper, es ágil y rápido. CopiPaper, es ágil y rápido. Paseo de compras El Puente Una gran variedad de rubros y marcas Amplio estacionamiento propio Un lugar para comprar en familia Si no lo conoces, acercate a Juan B. Justo 787 Viernes, sábado, domingo y feriados De 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 22 Te esperamos Después del tentempié de la previa entonces de las imágenes de Aristoy Ahora sí, vamos a ver el compacto donde de conjunto de Aristoy Salió campeón nuevamente, es el primer y único bicampeón de la Copa Cosa de Serranos Después de ganarle 4 a 2 al sabor del encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el sintético de Independiente estamos Sandino y Avellaneda Mirá, arrancaban un poco nerviosos los chicos De esta final de la Copa Cosa de Serrano Junior Muy apasionante este sortamen, este torneo El técnico de Aristoy dando indicaciones Y un Aristoy que es un gran campeón Verdaderamente los chicos del Sanjo han demostrado en la apertura y en la clausura Porque son los mejores agrandándose siempre en las instancias decisivas Como tiene que ser Y con la figura de Segundo Terni La verdad un jugadorazo, ahí lo vemos Desbordando, habilitando Y le quedó a Mateo Ligerini Que abría la cuenta muy festejado El marco de esta final fue tremendo Y me saco el sombrero ante Segundo Terni El hijo del reconocido árbitro de la ciudad de Tandil Que en las finales, en las semifinales En los momentos más cruciales Es cuando más se agranda este pibe Póngale una ficha porque tiene mucho futuro Y siempre le da un plus a Aristoy El bicampeón Lo hablábamos en la previa Con el arquero Daberio, Diego Daberio Nunca en los grandes se logró un bicampeonato Bueno, en los chicos ya se logró Con ni más ni menos que Aristoy Y otra vez este hombre destacándose Segundo Terni Anotando el segundo Justamente haciéndole honor a su nombre Gran jugada individual Sablazo, la cachetea el arquero Nahuel Serrano El golero del sabor del encuentro No la puede sacar del todo Palo y adentro Lo vemos al técnico un poco exaltado No están marcando, no están haciendo la mierda acá abajo Los dos goles fueron por eso Venga, da uno solo y le hacen el gol Arranca la etapa complementaria Y les decía El técnico de sabor del encuentro Un poco exaltado Hay que transmitirle más tranquilidad a los chicos El descuento justamente de este elenco Lo lograba Franco Luna De tiro penal Remata al medio Daberio No la puede sacar Y se ponían a tiro Los chicos del comercio En un fin de semana especial Porque venían ambos planteles Mirá donde la tiraste papá Ambos planteles Venían de formar parte de la farándula Y miren el tercero de Aristoy Que siempre se agranda Cuando las papas queman ¿Qué te vengo diciendo? Segundo terni Una vez más Un remate de larga distancia Brillante Atento Mirá Repentino De mitad de cancha Saca un cañonazo No puede Nahuel Serrano 3 a 1 Aristoy Siempre mandando en las finales La verdad Me saco el sombrero Ante el temple De este equipo Que siendo tan juvenil Ha logrado Lo que nadie Hasta aquí En las competencias serranas El bicampeonato El año que viene Se perfilan para jugar La Copa Cosa de Serrano Mayor Un remate De Aristoy Que se iba desviado Muchísimo Muchísima gente Viendo Por todos los laterales De la cancha Esta gran final El marco espectacular Y mirá Un descuento más Que bien le pegó Axel Puerta Muy buen jugador Gran campaña Del sabor del encuentro Que venía De dejar en el camino En semifinales A TNX Otro gran plantel En la otra semi Aristoy Se la veía Con Cadrul En un clásico Un duelo aparte Lo que puede ser Enzo Enzo Está bien Por eso se quiera Corriendo todo el partido Luchamos al técnico Aristoy Por eso el silencio Les decía Cadrul Aristoy Bien pudo ser Una final anticipada Un penal Que se iba desviado 4-2 Mandaba al griego Como llaman Se hacen llamar Los chicos Aristoy Ya estaban Cascoteando el rancho Perdón 3-2 Estaba el partido Más apasionante Que nunca La final Lindo firulete Del once Del sabor del encuentro Qué gran campaña Hizo este equipo En su segunda participación Ya se mete Como subcampeón Y se cierra El compacto Así Con un golazo De penal De Martín Mochiaro El festejo El grito Apasionado Y nos vamos Merecidos Se vienen los festejos Del bicampeón 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 ¡Es mi campeón! 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 Vemos ahora imágenes del Aristote Cantón. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Estoy con Segundo Terni, la figura del partido. Bueno, contame, Segundo, ¿qué se siente ser bicampeón de este Serrano Junior? Estábamos muy nerviosos, teníamos que defender el título y bueno, siempre nos cuesta. Parecía que estábamos 3 a 1, ya lo teníamos y nos hicimos el 3 a 2 y bueno, nos fuimos a contar con ganas. Todo el equipo corrió, metió como todo el torneo. Bueno, creo que nos merecíamos. ¿Qué se sintió más cómodo, en el primer tiempo o en el segundo? En el primero, creo que dominamos la pelota, todo y en segundo tiempo ya sabiendo que estábamos 3 a 2, preguntando el tiempo, todo cuanto faltaba para... Primer tiempo, claro. ¿Qué tuvo Aristote para ser campeón a lo largo del torneo? Muchas ganas, compromiso, orden. Siempre corrimos, metimos, jugamos contra el que juguemos, por más que sea bueno. Como un equipo que no esté tan armado, igual siempre metemos y dejamos todo. Bueno, son bicampeones, fuiste figura, ¿a quién se lo dedicás? A toda mi familia, a la oreja que estoy atrás y ahora en cañal. ¡Es bicampeón! 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 Cuando empezó la Copa nadie nos tenía fe, la del torneo pasado. Llegamos a la final y ganamos un equipazo, como Descadrull. Y esta Copa, la verdad, la veíamos jodida de vuelta, salí bicampeón. No es fácil, así que bueno, se dio, salimos campeones. Después lo que quedó en el partido son estadísticas. ¡Es bicampeón! ¡Es bicampeón! ¡Es bicampeón! ¡Es bicampeón! Vamos a compartir con todos ustedes el Top 5 de Pinceladas auspiciado por Mimetis Arte. Puesto número 5, esta obra de arte, este lujito, creo que es Guzmán, jugador del Murcia. No recuerdo bien el apellido, pero muy linda la salida limpia, nítida. Vamos al puesto número 4, a ver qué vemos de la Copa Cosa de Serranitos. Es Jordán, que habilita a su compañero el zurdo con una sotana exquisita. El que se la come es Pérez, de Contormana Somos 8, el capitán, bien por Jordán. Vamos al puesto número 3, y es el momento de ver al zurdo, justamente, que tiene Contormana Somos 8, haciendo una gran sutileza. La domina con zurda, habilita con derecha, caño incluido, tremendo lo del zurdo. Puesto número 2, y esta salida muy clara, impecable. Dominio, control del balón, con derecha, y habilitación de taco, con el macho no se jode. Muy buena jugada individual. Puesto número 1, me pongo de pie, es González el apellido de este chico. Mirá lo que hace este pibe. Sotana para uno, gambetea a otro, y define cruzado. Merecía ser uno de los grandes goles del año en la Copa Cosa de Serranos en general. La Junior, Serranitos, todo. La Junior, Serranitos, todo. ¡Gracias!